Hoy es uno de los tres jueves que brilla más que el sol, celebración tradicional del Corpus Christi y precisamente sobre ese asunto vamos a tratar todo este programa. Estamos en la Casa Hermandad de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, que el día 26 celebra lo que tradicionalmente conocemos como el Corpus Chico. Pero también hablaremos de la celebración del Corpus Christi del próximo domingo que organiza la Diócesis de Málaga. Hay muchas más cosas que tenemos preparadas para compartir con todos vosotros. Quédate aquí porque durante los próximos minutos hablamos de Cofradías y Hermandades aquí en Canal Málaga. Arranca Málaga Santa. Comenzamos como siempre este programa repasando lo más destacado que nos deja la actualidad Cofrade de los últimos días. En primer lugar vamos a ver imágenes de la salida profesional de María Santísima de la Trinidad Coronada el pasado fin de semana por el entorno de su barrio con motivo de su festividad. Pero después otras noticias que nos deja la actualidad Cofrade y que nos trae como siempre Rocío Carrasca. ¡Gracias! 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 Adriana Lola 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 Pablo Atencia seguirá al frente de la agrupación de cofradías un año más si el obispado admite la prórroga que ayer aprobó por mayoría la Junta de Gobierno de la institución. Esta propuesta contó con 28 votos a favor, 5 en contra y 2 en blanco. Hubo ausencia de 6 hermandades. La prórroga debe ser refrendada en última instancia por el obispo de la diócesis Jesús Catalá, a quien la agrupación remitirá el resultado de la votación. La banda de música Nuestra Señora de la Soledad de Mena ofrecerá un concierto de marchas profesionales este próximo sábado, 18 de junio, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación Provincial, con motivo del quinto aniversario de su creación. Este año se celebra el 30 aniversario fundacional de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen, que volverá a salir a las calles en un recorrido profesional extraordinario que subirá hasta la zona de las Cuevas del Palo. El 16 de julio se procederá al traslado matutino de la Virgen desde la parroquia Nuestra Señora de las Angustias a la Plaza Padre Ciganda, donde se realizará una misa de campaña. Canal Málaga retransmitirá en directo la misa del Alba, así como la procesión desde la salida hasta el embarque. Igualmente también cubrirá la salida profesional de la hermandad del Carmen de Pedregalejo. Pues ahora sí que estamos ya ubicados en la sala de juntas de la Casa Hermandad, de la Archicofradía de los Dolores de San Juan, una de las hermandades que además adquiere protagonismo en estos días en la celebración del Corpus Christi, en lo que conocemos en el ámbito cristiano y cofrade como la celebración del Corpus Chico, que es la que se celebra en las parroquias. Alejandro Cerezo es el hermano mayor de la Archicofradía. Ale, buenas noches. Querido hermano Santi, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Y sobre todo gracias por tanta facilidad, por tanto cariño, porque yo sí que me siento como en casa, pero lo hacéis también con todo el equipo y por ende con todos los que nos están viendo esta noche. Estás en tu casa y Canal Málaga está en su casa, por supuesto. Muchísimas gracias. Ale, decía Corpus Christi, celebración del Corpus Christi, el próximo domingo la celebración oficial del Corpus. Ahora hablaremos con el director espiritual, no, con el párroco de San Juan y de los Mártires, con Felipe Reina, pero la Archicofradía también celebra lo que conocemos como el Corpus Christi, que será el fin de semana siguiente, con novedades porque se pasa a la procesión que tradicionalmente al sábado por la tarde se pasa al domingo. Correcto, Santi. La procesión de Eucarística que es el Archicofradía de los Dolores se lleva haciendo desde el año 98, lo pusimos en marcha, y a partir del 2001, que con una procesión extraordinaria le estrenamos una carroza, lo hacemos ya con carroza procesional desde 2002. Y este año volvemos al domingo, que era la fecha que hacíamos inicialmente, y bueno, sobre todo intentando buscar un poquito que la ciudad esté un poquito más a la medida de una procesión eucarística. El sábado por la tarde, desde que la ciudad ha explotado como ciudad turística, pues la verdad es que el centro histórico limita muchísimo una procesión que requiere de un ambiente mucho más especial que el de cualquier imagen procesional. Entonces vamos a probar con el domingo por la tarde, que es una etapa, un día de la semana, un poquito más calmado en el centro histórico, confiando en que eso, más el cambio de recorrido, que vamos a declinar el callelario en virtud de tocar la feligresía más por la zona de las hermanas de la Cruz, creemos que, bueno, vamos a intentar buscar un ambiente más proficio. O sea, un poquito más hacia el oeste, más pegado al río, más la zona que limita con el otro ala de la feligresía. Que también nos corresponde. Exactamente, que es igual de feligresía que el otro lado. ¿En qué horario, Ale? Pues la Eucaristía la dará nuestro párroco, Felipe Reina, a las 7 de la tarde en San Juan y la procesión partirá el domingo 26 de junio a las 7 de la tarde de la misa y a las 8 de la procesión solemne, que durará, por ejemplo, en una hora y media aproximadamente con la banda de música Maestro Luis García de la Cofradía de la Aspiración. Es verdad que eso ocurre el día 26, pero este año además tenéis un protagonismo especial, que lo hablábamos antes de empezar el programa, me lo contabas, de la Archicofradía en la carroza del Corpus de la Procesión y la celebración del próximo domingo, la de la ciudad, por decirlo de alguna manera. Exactamente. Bueno, así es. Para empezar, a los mandos de la carroza va a estar nuestro querido hermano y anterior hermano mayor Rafael de las Peñas. Y además los albaceas de la Archicofradía se han dedicado un poco a configurar los elementos que van a ir adornando esa carroza. Entonces, bueno, pues también la Archicofradía va a estar de alguna forma presente en la carroza eucarística del Corpus de nuestra diócesis de la ciudad, más allá de su participación institucional, por supuesto, como siempre, lo más numerosa que nos permiten las normas de participación de la procesión. Yo creo que no hace falta contarle o compartir con los telespectadores cuál es la línea cofrada que mantiene de forma de ser y de ADN que tiene la Archicofradía de los Dolores. Pero sí que es verdad que es bueno recordar que además hay una adoración permanente durante todo el año al Santísimo. El último jueves de cada mes hay una celebración en torno al Santísimo. Efectivamente. Tenemos la suerte de tener al Cristo de la Redención en la Capilla Sacramental de San Juan. La suerte y el trabajo y el esfuerzo de muchos hermanos que desde que la Paloma en el año 95 se fue de su capilla, trabajó y luchó y gestionó de forma brillante que el Cristo de la Redención presidiera esa nueva capilla sacramental que iba a tener San Juan. Y desde entonces no lo hicimos solamente para fotografías ni para presumir de capilla, sino para que fuese una capilla con uso. Desde ese año, desde el año 96, la Archicofradía instauró todos los últimos jueves de mes una adoración eucarística que también nos sirve mucho como encuentro mensual entre los hermanos y que verdaderamente invito a cualquier cofrade que se pase por San Juan ese último jueves de mes a las 8 y 4 de la tarde y verá que tiene una participación de hermanos muy apreciable, fruto precisamente de la perseverancia, de mantener durante, hablamos del 96, soy un poco de letra, un poco torpe ahora, pero yo creo que vamos camino de los 30 años ya, permanente de jueves tras jueves, último de mes, encontrarnos en torno al Santísimo, Jesús sacramentado. La procesión no es más que el fruto del impulso de ese fervor eucarístico que, digamos, sembramos durante el tiempo. A punto de celebrar las bodas de plata ya. Qué maravilla, 25, fíjate. Que esto viene un poco a sustituir aquel triduo que se hacía, triduo eucarístico, previo a la procesión del Santísimo. Correcto, antiguamente celebramos el triduo eucarístico, pero entendíamos que era algo reiterativo tras una adoración durante todos los meses del año y en algunos casos, como este que nos ocupa de este año, que la procesión eucarística, pues justo la semana siguiente tendremos nuestro último jueves de mes, que será el 30 de junio, hablo de memoria, 31, justo después de la procesión eucarística, nos parecía un poco reiterativo celebrar un triduo inmediatamente previo a la procesión eucarística, habiendo celebrado eso, unos cultos mensuales al Santísimo, y además recordando que nuestra cofra de vecinas, las cofras de afusionadas, que también es sacramental, celebra también su triduo eucarístico en torno a esa semana, entonces, bueno, evitamos así también colisionar con nuestros queridos hermanos. Pues la novedad este año es que pasa del sábado al domingo, el día 26 por la tarde, con el acompañamiento musical de la banda de música Maestro Loy García, la Archicofradía de la Expiración, y bueno, una oportunidad también de celebrar lo que conocemos, como el Corpo Chico, en el marco, además, yo creo que uno de los más arraigados y de los que más atractivos tienen en la calle, más sabor, añejo tiene, que es el de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. Aprovecho que te tengo que eres un cofra de referencia y que siempre, bueno, pues, dices cosas muy sensatas y con mucha reflexión, para preguntarte, aunque después hablaremos con don Felipe, ¿qué le hace falta? ¿Qué le hace falta a este Corpus para volver a tener el esplendor que tuvo hace 50 años? Yo no me quiero comparar con otros lugares, pero sí, no lo tengo que hacer porque tengo la referencia que es Málaga, y el Corpus vivió tiempos de esplendor que ahora estamos muy lejos de ello. Sí, es una respuesta, es un melón muy difícil de abrir, pero yo creo que lo que necesita principalmente es una hoja de ruta, es decir, necesita que instituciones, obispados, cabildo catedral a la cabeza, ordene un poco el tráfico de ideas e intente sembrar un modelo de procesión que pueda ajustarse. Sabemos que no son tiempos buenos, pero yo no voy por la vía social, hablo incluso dentro a nivel cristiano, es decir, el santísimo, la adoración eucarística, el misterio eucarístico exige una formación que todos los cristianos, todos los hermanos de las cofradías no participan, evidentemente, pongo el ejemplo para no señalar nada, y señalo a mi archicofradía, la respuesta que tiene la profesión eucarística nuestra no es la que tiene el viernes santo en la archicofradía de Nazareno. Al requerir de una explicación y de una didáctica muy específica, yo creo que hay que esforzarse mucho más en buscar un espacio de recorrido adecuado, una participación atractiva, por qué no valorar la inclusión de imágenes, y quizás generar en torno a la profesión un aspecto mucho más ecuménico, a pesar de que pierda un poco el gusto cofrade. Un tiempo que se planteó incluso la posibilidad de unir a los patronos con la profesión del grupo. Por ejemplo, las imágenes son unos buenos vehículos que pueden explicar bien. Yo siempre he asociado las profesiones eucarísticas, sin que suene peyorativo, pero creo que las profesiones del grupo son una especie de cabalgatas cristianas, para que nos entendamos. De hecho ocurre en muchísimos pueblos, en la que se explica muy bien la historia del cristianismo de la ciudad. Entonces, creo que los patronos, las vírgenes patronas o vírgenes históricas, ese tipo de imágenes suman bastante y crean un relato muy interesante, que los cortejos largos, además, benefician. Hay algo que además, no hay que ser tampoco muy analista para darse cuenta, tenemos ahora mismo un contraste. La profesión del cuerpo, cuando uno sale a la calle, ve a mucha gente mayor. Mucha gente mayor, de tiempos atrás, además, muy arreglada, se viste muy bien para la ocasión, algo que ocurría, digo, hace 50 años. Y se ve poca gente joven. Y, sin embargo, en el mundo cofrade, que es un mundo que nos afecta, pasa al contrario, cada vez vemos menos gente mayor y vemos mucha juventud. ¿Dónde está el punto de unir o de llevar a la gente joven o a las nuevas generaciones a tener ese punto de referencia en el corpus, vestirse con las mejores galas, ir a orar al Santísimo por las calles? ¿Dónde está? Bueno, yo creo que... Si lo supiéramos, ya lo habríamos hecho. Lo hubiéramos aportado como iglesia, ¿no? Pero, de momento, lo que hay que intentar trabajar es eso, en ver qué perfil, tú lo acabas de decir claramente, qué perfil de personas faltan y qué anzuelo es necesario para que ese perfil empiece a acercarse. Evidentemente, un cofrade que no está refamiliarizado con la adoración carística no se va a convertir en la loca del sacramento al día siguiente. Pero sí es verdad que es un camino muy interesante en el que tiene que llegar. Yo entré en esta archi-cofradea sin saber muy bien que era el Santísimo Sacramento. Y hoy día te puedo asegurar que sí, si no, no sería mi hermano mayor de la hermandad. Pero hay que perder también ese miedo y ese complejo a aprender, a crecer, a crecer en la fe y las cofradeas sirven mucho para eso. Hablando de las cofradeas, vamos a hablar un poquito de la que nos ocupa ahí de donde estamos, que aparte de la aceleración del Corpus Chico el día 26, de todo lo que nos queda, ya no cerramos por vacaciones, porque al final estamos abiertos. Pero sí que es verdad que en julio y agosto intentamos darnos unos pequeños margenes de descanso de no cerrar las puertas, pero sí entornarla un poquito antes del nuevo curso cofrade. Pero entiendo que ya hay un montón de cosas en las que se están trabajando, hay proyectos que van más despacio y otros que de pronto se han activado. Hemos hablado antes, me comentabas antes, por compartirlo con los telespectadores, por ejemplo, que se está haciendo una actuación, se está trabajando en el trono de la Virgen. Sí, de hecho, tengo que pedirle disculpas a vuestros compañeros porque han tenido que pasar por una auténtica marabunta en la planta baja, porque estamos, entre otras muchas cosas, estamos trabajando en buscar la forma de reducir un poco de peso en la parte superior del trono de la Virgen. Como sabéis, la configuración y la estética del trono de la Virgen de los dolores por su crecería tiene un problema de carga de peso, porque cuando el palio se mece, el vuelque del palio hace estragos sobre los hombros de los hombres del trono de las mujeres. Entonces estamos trabajando un poco en trabajar en las estructuras internas. Tenemos un hermano, Javier Valera, Ruiz de la Sierra, un extraordinario hermano, lleva muchísimos años llevando a la Virgen de los dolores, que ya está trabajando un poco, es ingeniero, está trabajando un poco en revisar esa estructura y ver qué forma le podemos quitar un poco de peso a la parte superior del trono. Es uno de los muchos trabajos en los que estamos liados. En el archivo histórico estamos también trabajando en finalizar la nueva web del archivo histórico que se va a profesionalizar de una forma impresionante. La verdad es que está trabajando ahí Federico Castellón maravillosamente bien. Además, yo creo que no hace falta recordar el peso, la importancia y la calidad de la joya que es el archivo. Sí, bueno, aquí como no se trata de presumir, sino de coger los datos, verdaderamente es el archivo histórico de Cofradía más importante de la ciudad. No es una vitola, es la realidad. No, es la realidad. Es la realidad, no es ninguna vitola. Y ahí estamos también trabajando en tener una versión digital de ese archivo al nivel que exige el Corpus Documental que tiene el archivo Cofradía. También estamos trabajando en eso. Estamos trabajando también en la búsqueda de espacio alternativo a la Casa Hermandad. Ahí seguimos. Eso todavía queda un poquito más, pero estamos trabajando. Y también en otras cuestiones como el retablo de la Virgen y las vidrieras, que también tenemos un proyecto que ya está presupuestado, está aprobado. Solo faltan unos trámites burocráticos para trabajar en la restauración de las vidrieras de los años 20 que tiene la Capilla de la Virgen de los Dolores y su redablo. ¿Qué plazo de ejecución tendría eso desde que comience más o menos? Bueno, en cuanto trabajen no van a ser especialmente largos. No creo que sean de tres o cuatro meses. Lo que pasa es que los trámites burocráticos en una iglesia como San Juan Bautista, que es un BIC, son tremendamente penosos. Y con todo y con eso estamos encontrando muchísimo apoyo de la Consejería de Cultura de la Junta. Pero bueno, no dejan de pedir, lógicamente, las distintas armas para defender un poco esa intervención. Y lleva su tiempo burocrático. Se echa mucho de menos, y quizás ya es el anhelo que tenemos para el próximo año, un poco la normalidad, Cofrade, ¿no? Es decir, el hecho de que hemos estado la pandemia, después de dos años de pandemia, nos ha vuelto un sopetón porque hemos tenido, los que no han tenido Magna han tenido Vía Cruz y los que no han tenido Verbo Encarnado, más todas las extraordinarias que todo el mundo ha querido celebrar. Es verdad que hemos estado dos años de pandemia más uno de frenetismo, son tres años de anormalidad en el circuito, en el calendario habitual de los acontecimientos. Nos hace falta, quizás, eso, pues, trabajar con perspectiva de un año a una cuaresma, a todas las áreas de la hermandad. Me imagino que compartes esa reflexión. Yo soy un enamorado de la rutina en las cofradías, un enamorado de las rutinas. Y además creo que es importante que esos nuevos cofrades que están llegando a las hermandades sepan que la realidad no son las Magna, no son los Días Cruces. La realidad es el año entero de una hermandad. El año entero de una hermandad es que tú te ilusiones con montar el trido de tu Virgen anual, estar en tu besa mano de guardia durante los días de septiembre, en el caso de la Virgen de los Dolores, el trabajar en el mantenimiento del patrimonio de la hermandad. Eso creo que es lo bonito. Tenemos que empezar a abonarnos a la rutina. A la rutina del mejor de los sentidos. Que una hermandad, los cofrades sepan vivir la hermandad sin necesidad de tener continuamente un horizonte de algo extraordinario, porque es que llega un momento en que vamos a sentirnos muy vacíos los años que sean normales. Mejor hagámoslo al revés, que el día a día sea lo que realmente nos motive como cofrades. Que además tradicionalmente, más allá de las celebraciones de feria, de los encuentros tal, el descanso siempre ha ido desde la celebración del corpus chico hasta el trido de la Virgen. Que ha sido el momento en el que nos hemos puesto el bañador para ir a desconectar un poco mentalmente. Claro que sí. Así que la rutina es bendita también. Y también las quiere a Dios, ¿no? ¿Qué se diría? Exactamente. Y sobre todo que falta nos hace ahora volver un poquito a la rutina. Alejandro Cero, hermano mayor de la Chico Fray de los Dolores, te seguimos robando un poquito las instalaciones para seguir compartiendo este programa, entre otras cosas, con Felipe Reina, que vendrá en un momentito. Encantado además de que venga. Que es de la casa también. Claro. A su casa viene también. Sí, sí. Y nada, gracias por habernos ayudado a entender un poquito la importancia de la celebración del Corpus Christi. El placer es nuestro, de la hermandad. Pues seguimos aquí en la Casa Hermandad de la Chico Fray de los Dolores. Ya sabéis que cada semana, gracias a Turismo Costa del Sol, hacemos un recorrido cofrade, histórico y patrimonial por el conjunto de la provincia de Málaga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en esta ocasión os invito a que me acompañéis a Marbella, a Marbella que nos situemos en el Jueves Santo de la ciudad queridísima, ciudad marbellí, concretamente en este último del año 2022, con la procesión del Santísimo Cristo del Amor, María Santísima de la Caridad y San Juan Evangelista, uno de los momentos álgidos que nos deja el Jueves Santo y que queremos compartir con todos vosotros para que nos hagamos una idea de cómo se celebra si alguna vez no lo habéis visto. ¡Viva! 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 Gracias.